Oye, olor, esto es, otra vez, M.G. Cumbia Quisiera olvidar nuestro pasado Que el tiempo se detenga yo a tu lado Hago intentos de sacarte de mi mente Y te vuelvo a recordar Que buena suerte Es el tiempo que repara las heridas Pero no ha borrado nada tu partida Hago todo por lograrlo De verdad que lo he intentado Pero siempre regresa a mi mente el recuerdo de Nuestro amor Por favor regresa a mi Que no puedo así vivir Tú me haces falta Que no necesito Nuestro amor Por favor regresa a mi Que no quiero así vivir Te hace daño al corazón Necesita de tu amor Mi amor Oye, olor, rico Esto es, otra vez, Cumbia Quisiera olvidar nuestro pasado Que el tiempo se detenga yo a tu lado Hago intentos de sacarte de mi mente Y te vuelvo a recordar Que, que buena suerte Es el tiempo que repara las heridas Pero no ha borrado nada tu partida Hago todo por lograrlo Hago todo por lograrlo De verdad que lo he intentado Pero siempre regresa a mi mente el recuerdo de Nuestro amor Por favor regresa a mi Que no puedo así vivir Tú me haces falta Te hace daño al corazón Necesita de tu amor Mi amor Y esta es Cumbia Romántica De México Para el mundo Y se va, se va